Hola, ¿qué tal? Soy Michele y en esta ocasión estamos al oriente de Puebla. Te quiero mostrar esta casa. Es un estilo campestre. De terreno tenemos 1,250 metros cuadrados y de construcción 450. Acompáñame. Lo primero que me gustaría que notaras de esta casa es su puerta de madera. Su puerta pues tiene madera bastante fina con detalles de herrería. Le viene bastante bien a la casa ya que es un estilo campestre. De este lado tenemos una sala y pues como puedes ver le entra mucha luz natural. Para esta sala pues igual y pudieras tomar en las tardes el café con las amistades, una reunión familiar. Y lo padre de esta sala es que también tenemos inmediatamente un baño de visitas donde puedes tener pues toda la comodidad. De este lado me gustaría mostrarte que tenemos nuestra cantina o igual puede ser un espacio para área de juegos. Imagínate una tarde. De este lado pueden estar las mujeres con el café en la plática. Y pues de este lado imagínate a los amigos viendo un partido de fútbol. Una tarde de un fin de semana. Tenemos también un espacio para cantina. Y me gustaría mencionarte que esta casa se puede vender también con los muebles incluidos. De este lado me gustaría mostrarte el comedor principal. Es un área bastante amplia. Como puedes ver le entra mucha luz natural. Y lo padre de este espacio del comedor es que se conecta bastante bien con nuestro patio. Aquí por supuesto pudieras tomar el café por las tardes. Un espacio también de lectura. Y del mismo modo igual y pudieras organizar una carne asada con tus amistades. Por acá tenemos nuestra cocina. Y aquí en la cocina pues puedes observar que tenemos mucha iluminación natural, una buena ventilación y por supuesto mucho detalle en madera. También quiero que observes que toda la casa cuenta con herrería. Esto le da mucha seguridad y mucha tranquilidad porque por supuesto aquí va a estar tu familia. En este pasillo nos da mucha comodidad ya que nos conecta con una sala. Es una sala de estar. Y de este lado me gustaría mencionarte que tenemos las tres recámaras. Cada una cuenta con su baño completo. Dos recámaras secundarias en la planta baja y solo una recámara principal en la planta alta. Como puedes observar este espacio es bastante amplio. Y del lado izquierdo me gustaría también mencionarte que tenemos un baño de visita. Este portón conecta perfectamente bien con el jardín. Es un jardín bastante amplio. Lo primero que quiero que veas es nuestra primera recámara secundaria. Esta es una recámara secundaria que igual te puede funcionar como una recámara de visitas, una sala de TV, un espacio, una oficina inclusive. Y también me gustaría mencionarte que de este lado está su walk-in closet y al final el baño completo. Como puedes observar también le entra mucha luz natural. Si me acompañas vamos a la segunda recámara. ¿Qué tal? ¿Te está gustando la casa? Si es así pues acompáñame que vamos a conocer nuestra segunda recámara secundaria. Como puedes observar le entra mucha luz natural. También me gustaría que notes que le cabe una cama king. Recuerda que esta recámara tiene walk-in closet y baño completo. Imagínate un amanecer en esta tu nueva casa. Sería espectacular todas las mañanas recibir el sol. También me gustaría mencionarte que esta propiedad cuenta con iluminación de tecnología solar. Y esto te va a permitir ahorrar mucho en energía. Y por supuesto que cuenta con cámaras de seguridad. De este lado tenemos nuestra recámara principal. Bien, pues estamos en la recámara principal. Como puedes observar es un espacio bastante amplio. Recuerda que también tenemos walk-in closet y baño completo. Mucha iluminación natural. Por supuesto una buena altura. Y pues lo padre de esta recámara es que está completamente aislada. Te da mucha privacidad y por supuesto que tienes una bella vista. Y no nos olvidemos de la parte más importante de esta casa. Vamos a conocerla. Como te comentaba lo más importante de esta propiedad es su amplio jardín. Ya que tenemos 900 metros cuadrados de jardín. Y pues bueno, tú puedes aquí plasmar lo que tú quieras. Pues como puedes observar el jardín es bastante amplio. Imagínate aquí a tus niños correr, tus mascotas, disfrutando de tu jardín. Y sobre todo, imagínate aquí una fiesta infantil. Bien, pues si esta casa te gustó no dudes en contactar a tu asesor de confianza. Y nos vemos en la próxima casa. Chao. 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 Gracias.